hola 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 muy buenos días a todos bueno esta oportunidad les traigo una iso a iso canon de ultimate zeta está basada en los personajes canon de dragon ball ya no salen personajes de películas de zeta salen muy poco y de super abarca todo lo que es canon como están viendo ahí está escribí niño personaje de dragon ball del antiguo por así decirlo o del primero porque de ahí nació la leyenda y bueno de gt creo que no hay personaje hay de super de zeta y de dragon ball una iso bastante buena como dije creador ultimate zeta un gran modder le estoy mostrando acá los personajes como les mencioné anteriormente abarca de zeta ball y super super también es canon y obviamente la iso se llama iso canon si quieren la iso la voy a subir a mi página o sea ya está subida en realidad son dos partes si la quieren ir a buscar les dejan de la página en la descripción y aquí en el vídeo le voy a mandar un 1 de quech.com buscan la sacan de ahí corre en pc 2 y en emulador de pc también actualmente el vídeo lo grabé en emulador ya no juego en la consola pero corre igual corre igual sigue eso estamos como digo bastante buena y jugable al 100 basada en canon no van a ver personajes raros de ebre o esas invenciones de a efe no sólo canon gracias a todos un saludo para todos los suscriptores que está constantemente en este canal gracias 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 que comentan la ley y en los vídeos hasta final y bueno pueden pasarse también por mi canal de dibujos era un borde actualmente tengo dos vídeos pero ya pronto se van a ir subiendo igual dibujar un personaje tiene su tiempo y su opuesto ya que usan estos plumones entonces igual hay que buscar la forma económica de encontrar esos pulmones más baratos para poder pintarlos sale carito hacer un vídeo de eso así que eso chicos muchas gracias y disfruten la hizo para el que la quiera ir yo les dije en 1 de quech.com y bueno agradecimiento a última tz y muy buena suizo tiene su canal usted pone última tz y ahí está ya chicos saludos muchas gracias adiós